qué tal chavos y chavos de todo el mundo y feliz año nuevo precisamente antes de acabar sé que dije que iba a subir un vídeo el 31 de diciembre nunca lo subí no tuve tiempo estoy arreglando si me siguen en twitter porque carajo no lo hacen estuve comentando que iba a estar haciendo la comida de él de mí de mi casa y a putas se cayó el micrófono perdón 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 y no iba a poder subir vídeo así que ahora sí vamos con esto y nos quedamos en las 135 ahora de las 140 esperemos que nos dé los las cartas que esperaba porque sinceramente ya me estoy esperando yo mismo bueno 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 antes que nada quiero informarles que espero que se le hayan pasado chido y que me desvelé hasta las 4 de la mañana y no fue por celebrar no fue porque mi casa estaban tire 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 cuetes y me tuvieron hasta la puta madre no me dejaban dormir y así estuve hasta las 4 de la mañana y me vine levantando hoy hasta las 11 estoy muy pesado pero bueno estoy aquí ya seguir grabando grabando el nuevo vídeo espero que esta vez ya yo no nos suelte el meteoro negro que no creo no creo porque es muy muy cascarrabios vamos con pan 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 por cierto espero que de verdad se le hayan pasado muy bien pues con su familia con su novia no tengo novia con sus amigos con todos a final de cuentas es una cena para convivir para como que decir reflexionar nuestras pendejadas de este año que pasó y listo no hay nada del otro mundo al pirín para llegar a algunos se les va a pasar el del enojo con personas y ya es todo lo que pasó a la primera 136 aún nos faltan y si no tomas son un trabajo más cerca cada vez estamos más cerca que esto haya la bolita de fuego tengo que volver a hacer las cartas o sea volver a ser la baraja porque hay cosas que cartas que puedo fusionar y tiene el mismo efecto que otras a ver mismo maniobra espero que funcionen pam 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 por cierto ustedes que cenaron yo son yo cenaron cenaron si si cenaron yo cené se los voy a hacer sinceramente yo cené este costillita en chile seco así si no eres de méxico eres de otro país de pura casualidad estoy viendo esto costilla en chile seco no cada vez el chile seco lo hace conocer pero de otro nombre y el costilla de puerito y entonces la salsa de la costillita y sabe rico esa explicó citó obviamente es muy picó citó pero la puedes comer y yo comí eso sea y llega estaba estaba la mañana yo estaba haciendo la gelatina con nada con pedazos de durazno adentro de la gelatina y eso fue el postre se cuerpo se de mi cena también hicimos espagueti se les vinimos haciendo como eso de las 9 9 y media casi y de ahí también hubo pollo asado o sea como saben como ustedes no saben que yo no estoy tan gordo yo no estoy tan gordo solo peso 78 y casi no como ya saben que habrá pasado no me puse a comer como loco me enchilé y sin parar no pues tiene como loco y quería dormirme pero lo bueno es que una parte buena de los cuetes fue que me mantuvo a puta madre dice que dice que dice no esto una parte buena de los cuetes fue que que como decirle me maté un despertó sea para que no me pudiera dormirme y estar más gordo de lo común se los agradezco cuetes y eso fue mi cena también coditos por cierto tengo una anécdota media rara y es que no sólo íbamos a comer este pues pues eso el pollo asado que llevamos no era el pollo que nosotros habíamos encargado habíamos encargado otro pollo escucharon bien otro pollo de otra polla y otra pollería y lo que pasó fue que bueno como lo entendí yo o me lo explicaron es que no les alcanzó el pollo y tú nomás nos dieron las ensaladas de coditos o sea las ensaladas de coditos yo no las hice aunque estaban ricas yo no las hice y ni siquiera mi abuela si no nos dieron como que recompensa o regalos por no tener pollo suficientes en la cochina pollería y nos quedamos con cara de wey pero lo apartamos el pollo valía 150 dejamos 100 dijimos luego venimos por él venimos a las 9 por él y resulta que no había pollo o sea que no les alcanzó el estúpido pollo y yo así de pero hicieron un putero de ensalada de ensalada de coditos no les alcanzó para el pollo el pollo wey o sea te quedaste con cara de un jurical creaste cara de pero qué pito te deja apartado el pollo desde la mañana no me puedo creer que no me des el pollo y ya estuve yo más bien estuve enojado porque dije no mames a dejé 100 barros dejé mi nombre no está donde dije vengo por él al ratito al ratito vengo por el pollo y me salen con que él no les alcanzó el pollo o sea si tú tienes pollería tienes que traer aunque sea un madral de pollo un un madral de pollo para poder almacenar o no almacenar poder suministrarse puedes suministrar las los pedidos que te van a hacer y estuve emputadísimo hasta la hasta un cierto unos cierto minutos pero dije bueno y regresaron el dinero nos dieron como cuatro bolsitas de ensalada cinco tal vez no recuerdo muy bien es que no lo conté las tres misma ya no sea yo cara de wey y 100 barros para que me aparte es mi puto pollo y el pollo no era para menos sin reparamiento comillas porque en realidad el pollo era para los niños porque los niños no comían chile y el pollo era natural se asina más asadito ya y yo dije lo van a dar con su ensaladita de ensalada vamos a llamar esta ensalada rusa ensalada de codito sus frijolitos cerrosito y todo eso pero no no me apartaron ni madre me quedé sin pollo wey pero no me puedo quejar al final de cuentas sí comí algo sí comí algo y ya pero es una anécdota un poco enojón de enojo porque tú apartas tu pollo das el dinero por el pollo para que te aparten el pollo y al final no te dan pollo y estúpidamente me dan una carta llamada frisca puta madre bueno no va a ser un dragón meteoro este año tengo que acabar tengo que acabar tengo que acabar la serie de dragón de memoria faraón y yo no nos suelta el dragón esto es una putería bueno no recuerdo cuántas peleas llevamos sinceramente pero bueno yo ya no voy a pelear nada ya si me escorreces ayer me la pasé bien aunque por whatsapp estuve platicando con una amiga porque está aburrido y creo que ella también está aburrida y ya es todo lo que se dice toda la noche mientras más me mantuvieron despertando los putos cohetes de mierda pero no me puedo quejar como olvida esta fabulosa fusión pero pues ya me puedo quejar en otros lugares no pueden cenar lo que yo cené y pues lástima no o sea esa gente también se merece su buen año año nuevo o su feliz navidad pero a veces el destino no está con ellos pero no voy a poner a hablar de ese tema porque será como que más menos concentrado en el gameplay y más concentrado en temas sociales puede decir temas personales de los demás y ya es todo o sea este año tal vez haga un vídeo de los propósitos de este año pero propósito tal vez de este año es llegar a los 200 hasta el 200 y 500 pero yo pienso que llegaríamos máximo me echan y spider o fan yo pienso que llegaríamos máximo última pelea antes de acabar ya listo hola si yo pienso que llegaría un máximo a tras los 300 tocando los 300 o sea es lo máximo que yo pienso que podemos llegar ya si llegamos más pues muchas gracias por el apoyo a ver pero sí y ahora más falta la rosca de reyes que lo bueno lo bueno de este mes tiene la rosca del reyes y a un hijo de su y a un hijo de tu familia le va a tocar pues matar el pollo hacer los tamales ya sean todos los tamales por cierto yo estaba escuchando y estaba viendo en el facebook y muchos memes de la rosca o sea ponen uno donde dice la mujer es como la rosca todos se la quieren comer pero nadie quiere el muñeco jaja 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 j jaja chiste machista listo ya lo vencimos vamos a ver que nos da tres dos uno me lleva a la verga Bueno chicos No nos dio otra vez el dragón meteoro negro Estamos Este año 2017 Y no lo sueltará el dragón meteoro negro ¿Por qué no lo sueltará el estúpido Dragón meteoro negro? Pero bueno chicos, gracias por ver este video Cuídense mucho, feliz año nuevo otra vez Sinceramente, espero que se le hayan pasado muy bien Que se cumplan todos sus deseos Aunque a veces nos quedamos a la mitad de ellos Pero, échelen ganas a todos Sus deseos de este año Como ya dije, el deseo de este año El canal es llegar entre los 200 a 500 ¿Qué más? Pues yo personalmente Lo de YouTube Esa parte, personalmente quiero bajar de peso Totalmente peso 78 Quiero llegar a los, acabando el año Llegar a los 60 O inclusive más Y ya, o sea Tampoco quiero ser Un flaco demacrado, pero No me meto con ellos Pero no quiero ser un fraco demacrado Porque sé que no puedo llegar a eso Y Acabar tanto preparatoria Como Universidad Pero si hacer a la universidad Será dentro de 4 años Tal vez 5 Dependiendo de la carga que hay acá Pero, bueno Muchas gracias por acompañarme en este video Cuídense mucho Nos vemos después Hasta la otra